La calavera, la pera, el pescado, el borracho. ¡Ese soy yo! ¡Ya gané, ya gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y el chile con palopio! ¡Qué bonito! ¡Lopio! 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 Dice sinceramente que borracho he de morir. No culpo yo al destino que me marcó el camino. Que irremediablemente yo tengo que seguir. Mi vida es un abismo igual como otras vidas. Tragedias y comedias llevando a resistir. Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo. Es una ley eterna de llorar y reír. Que culpa tengo yo. Porque me gusta el vino. Si encuentro el embriaguez. Dice hay dulzura. Que culpa tengo yo. Si me brindó el destino. El bálsamo que alivia mi amargura. Fernando, la verdad. Mi amargura. Y la verdad. Rosamelya Rivera. Su hijo al borracho. Mire cómo anda. De arriba sonora, compa. ¡Ja, ja, ja! Y arriba sonora, compa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino Si encuentro el embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindó el destino El bálsamo que alivia Mi amargura ¡No brilla! ¡No brilla! ¡No brilla! ¡No brilla!